Estuvimos en Cusco e hicimos Machu Picchu, conocimos bastante de los alrededores de Cusco con la empresa Machu Picchu Travel y la verdad que no, muy contentos. La puntualidad, el servicio, la amabilidad, la buena onda de la gente, en todo momento fue muy importante y bien cumplido con todo lo que habíamos pactado anteriormente.